Televidentes, hoy jueves 17 de marzo, desde el emblemático Callejón de la Burrutudú, originamos esta emisión de nuestro clic informativo y destacamos a Ricardo Rojas Osorio por vestir al equipo periodístico de CNC Noticias. Comenzamos. Nueve mujeres han sido asesinadas en el departamento del Cesar en lo que va a corrido del año. Recientemente, uno de los crímenes está esclarecido. Las autoridades notificaron en cárcel a un sujeto señalado de ser el responsable de la muerte de Carmen Isabel Osada Bueno, quien fue muerta a Pedradas el pasado 23 de enero al norte de Valledupar. Esta persona sostenía una relación de amistad con Carmen Isabel Osada Bueno y Carmen le había anunciado que había una organización criminal pagando 5 millones de pesos por su captura o por su asesinato porque este sujeto, al parecer, le había robado un dinero a una organización criminal conocida como Los Paisa y la organización lo andaba buscando. Y él creyó en un determinado momento que Carmen Isabel Osada Bueno lo iba a vender con esa organización y ante ello optó por asesinarla. Las presiones del pacto histórico para que se revise la votación al Senado en todo el país tiene a más de un candidato preocupado, especialmente aquellos que ocuparon los últimos lugares en cada partido, que para el caso del Cesar sería Didier Lobo quien ocupó la última casilla de los elegidos en cambio radical. Las declaraciones hechas por algunas personas del pacto histórico no es 100% real como ellos lo plantean y si llegase a suceder que el pacto histórico se gane una o dos curules la estaría perdiendo el Partido Conservador y el Partido Liberal. Cuatro ciclistas fueron arrollados por un automóvil que transportaba verduras por la vía que comunica a Valledupar con el corregimiento de Vadillo. Entre ellos se encuentra Gonzalo Arzusa Torrado, el secretario de Gobierno Municipal de la Administración del exalcalde Tutuía. El señor Gonzalo, de 51 años, que con este paciente se hizo un diagnóstico de un hemocinuos, tiene sus heridas faciales, tiene una fractura en mano y será llevado a cirugías en el transcurso de la mañana. Por otra parte ingresó el señor Rafael Soto, de 30 años, que ingresa con una herida en rodillas. Dos pacientes solamente ingresaron. ¿Cómo no me va a doler a mí el Cesar? Seis altos funcionarios. Ustedes se pusieron a hacer a pilatunas. Que una alianza con el uno, con el otro, hubo hundido al Partido. Empezando por la diputada que se apoyó y que no votó por el Partido. Hubo tirón de orejas del expresidente Uribe en torno a los pobres resultados alcanzados por el Centro Democrático en el departamento del Cesar en las elecciones del 13 de marzo. En un video se observa el excandidato al Senado, Juan Manuel Daza, metiendo carbón en torno a la actitud de los diputados del Centro Democrático en este departamento. La dirigencia aquí, si me atrevo a dar un número, el 95% de la dirigencia del Centro Democrático no estuvo con mi cámara. Extrañamente, prefirieron las otras. Y efectivamente, allí, por ejemplo, él está dando carbón contra Claudia, señalándola. Y por eso el presidente Uribe le devuelve la pelota y le dice que ustedes fueron los que se pusieron con esas pilatunas a hacer alianzas indebidas. Claro que va a haber Juegos Bolivarianos y se van a hacer aquí en Valledupar y Cesar. Luego que el ministro de Deporte, Guillermo Herrera, asegurara que los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 serán una realidad, la Procuraduría General de la Nación alertó presuntos retrasos en contratación de escenarios deportivos para la realización de este certamen de talla internacional. A finales de este mes, 30 de marzo, a más tarde, al primero de abril, los proyectos que no estén en el orden del día y cumpliendo con los cronogramas que hemos previsto el día de hoy, pueden ser y serán, serán llevados a otras sedes. ¿Cuáles son esos? Natación, BMX y Béisbol. Un joven de 23 años que había salido recientemente de prisión, falleció tras permanecer varios días luchando por su vida en la clínica Erasmo de Valledupar. Se trata de Jonathan David Delgado, residente del barrio El Páramo, quien el pasado 7 de marzo se lanzó desde el puente Hurtado, recibiendo un golpe en la cabeza que le causó trauma clarencefálico severo. El paciente ingresó con una cuadriplejía, tenía una fractura inestable a nivel cervical. Acompañado de esto, pues tuvo un proceso de inmersión, hubo parte de ahogamiento, hizo una neumonía secundaria a esta inmersión, a este ahogamiento que tuvo. Hoy, ante el juzgado cuarto penal del circuito con funciones de conocimiento, se llevará a cabo la audiencia de acusación en contra de los directivos del hogar de protección del ICBF, operado por la Fundación Fundinat, quienes están señalados de abuso sexual en contra de menores de edad. A partir de las 6 de la tarde de hoy, se realizará aquí en la Fundación Filarmónica del Cesar, la conferencia La Música en el Cine, dirigida por el pianista, compositor y arreglista chileno Ricardo Raín Barriga. Vamos a hacer un recorrido desde el inicio, desde donde se crea el cine y el desarrollo de la música en el tiempo, hasta llegar a nuestros días. ¡Gracias!